La indignación en el Congreso es total por el asesinato de Juliana. Un gran sector de los senadores considera que hay que fortalecer aún más las penas de cárcel para los asesinos y violadores de menores. Incluso contemplan la cadena perpetua. Y otro sector cree que las penas de cárcel son suficientes si se aplicaran con todo el rigor y sin rebajas. El atroz crimen contra la niña Juliana causó indignación en el Congreso. Los senadores aceleraron el paso y presentaron tres importantes proyectos de ley para defender a los niños. El primero, castración química para violadores de menores. No vamos a permitir que estos delincuentes, estos criminales, sigan tan campantes, cumpliendo penas irrisorias, obteniendo beneficios y saliendo por allí a seguir causando muerte. El partido de la U presentó el acto legislativo de cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Un enfermo, un depravado sexual que además de su enfermedad asesina a niños, merece la prisión perpetua. Vamos a trabajar fuertemente para que quienes violen un niño o una niña en este país se pudran en la cárcel. Un mensaje a la justicia colombiana. Estos violadores merecen cadena perpetua. Antes de conocerse los proyectos de ley, los corredores del Congreso fueron el escenario para debatir cómo endurecer las penas. Aunque aquí dicen que hay que respetar los derechos a la intimidad, al buen nombre, creo que debiera devolverse a los muros de la infamia. Que haya cadena perpetua o 60 años de cárcel para todos los abusadores de niños, sin beneficio y que no sean disminuidas las penas por ningún beneficio. La ley existe, hay penas, hay que desaplicarlas, pero severamente. La indignación crecía y los senadores de todas las bancadas se pronunciaban. Lamentablemente las leyes las hemos hecho y el Congreso, las mujeres, hemos estado muy comprometidas. Pedirle a los entes de control que cumplan. Se debe considerar en Colombia, de una vez por todas, la castración química y la cadena perpetua para este tipo de hechos y de delitos. En Colombia son altas las penas que estipula el Código Penal para quienes cometen delitos contra menores y mujeres. Estamos hablando también de penas entre 500 y 600 meses de prisión, es decir, más o menos entre 40 y 50 años de cárcel. Sin embargo, asegura el abogado Iván Cancino, la justicia no da abasto para resolver todos los casos. Hay que buscar una solución que parte de los recursos de investigadores y económicos para que los fiscales puedan producir más resultados. Los tres proyectos presentados tendrán su primer debate antes de terminar el año y se espera que en el 2017 sean ley de la república.